Y tenemos un planeta que es nuestra única casa Sin embargo destruimos sin pensar en la amenaza Con nuestras acciones y ambiciones cada día es más escasa El agüita limpia y pura para mí Y los de tu casa El monte se está acabando y lo seguimos tomando Y lo seguimos quemando y el monte se va a morir Y no tiene que ser un planeta que tenían los tiempos Y antes ya no juega con el viento, ya no se le ve reír ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos los que vamos a hacer? Si el mundo se muere, ¿qué será de él? ¿Qué será de todos los que vamos a hacer? Por millones de millones, por un pan, una panela Con la más humildaga de la sentenciada muerte está Mientras todo eso es que decías que debía mantenerse Pero el daño es tan horrendo y que la fuerza se le va ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos los que vamos a hacer? Si el mundo se muere, ¿qué será de él? ¿Qué será de todos los que vamos a hacer? Si el montecito es agua, si el montecito es la vida entera Porque de tan cruel manera lo ponemos a sufrir ¿Qué pasa y en qué momento se nos quebró el sentimiento? Para matarlo a poquitos y también con el morir ¿Qué será de mí? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos los que vamos a hacer? Si el mundo se muere, ¿qué será de él? ¿Qué será de todos los que vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!